Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo, todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Bienvenido 2021, todavía desde aquí, desde la intimidad del hogar, seguimos gustosas de poder comunicarnos con ustedes y llevarles algunos momentos de reflexión, noticias y debate en torno al cine. También felices de compartir algunas películas que se vieron el año pasado en algunos festivales y esperamos lleguen más pronto que tarde a las salas de cine y se encuentren con un público deseoso de verlas. De cualquier manera, en los cines o en las distintas plataformas, lo importante es verlas. Una película de la que les hablamos desde hace ya casi un año es Los Lobos, de Samuel Kishi. La descubrimos en el 70 Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero de 2020, donde tuvo su estreno y fue una enorme dicha redescubrir a un cineasta de gran sensibilidad y capacidad expresiva, quien con su segundo largometraje vuelve a atrapar nuestra emoción. Mariana López Valenzuela la tiene como una de las películas que espera ver en 2021 y no podemos estar más de acuerdo. Son muchas las cosas que se están reacomodando por todas partes, en la vida personal y por supuesto en lo social. El cine también trae su particular bamboleo y la comunidad cinematográfica ha mostrado su interés en participar del reordenamiento que tenga su producción y desarrollo. Una persona que ha estado vinculada desde hace ya muchos años en los distintos momentos de transformación de nuestro cine es Víctor Ugalde, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, cineasta, exfuncionario, docente, conferencista, curado en diferentes convocatorias. Víctor Ugalde preside el Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas y es miembro fundador del Grupo de Economía y Cultura, conocido como GRECU. Gracias a la edición de Lucero Díaz, escucharemos el análisis de la situación que en estos momentos vive el cine mexicano de acuerdo a Víctor Ugalde, quien nos dice además sus deseos en el 2021 para fortalecer y mejorar nuestra cinematografía. Entre las películas mexicanas que se han visto recientemente se encuentra Coco Loco, de Gerardo Naranjo, un realizador muy atractivo que ha filmado cintas como Dramamex, Voy a Explotar o Mis Bala. Elena Reina pudo ver Coco Loco en el 35 Festival Internacional de Cine en Guadalajara y nos da a conocer algunos aspectos de esta historia y sus creadores. ¿Se les antoja verla? A mí muchísimo. Ustedes, ¿qué película mexicana o qué películas mexicanas quisieran ver este año? Escriban a nuestras redes Facebook Gente de Cine, Twitter arroba Gente de Cine, Instagram Gente guión bajo de Cine y en el Facebook Live de Radio Educación mientras se transmite el programa. Sonia Riquer los saluda. Es un enorme placer mantener el contacto con ustedes a través de la radio y el cine. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Nos pueden escuchar los miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche por el 1060 de amplitud modulada y en FM el 96.5, en Facebook Live de Radio Educación y en www.radioeducacion.edu.mx. Bajen la aplicación gratuita de Radio Educación en su celular y escuchen cuando quieran la emisora. Un saludo a quienes nos sintonizan los jueves a las 8 y media de la noche por el 90.5 de FM en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey. A las distintas emisoras de Radio Universidad de Guanajuato que transmiten Gente de Cine los sábados a las 10 de la mañana, Radio Universidad de Guanajuato 970 AM y 100.7 FM, en León 91.1 FM y en San Miguel de Allende 91.3 FM. A la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y su 102.5 de frecuencia modulada. Gracias por escuchar, gente de cine. Desde el inicio del programa hemos escuchado música de Cinema Domingo Orquestra y seguiremos disfrutando más de algunas de sus interpretaciones. En la Ciudad de México esperamos su comunicación a través de nuestras redes Facebook Gente de Cine, Twitter arroba Gente de Cine, Instagram Gente guión bajo de cine y los miércoles entre 8 y media y 9 y media de la noche, mientras se transmite Gente de Cine nos encuentran en Facebook Live de Radio Educación. Cambiar de lugar de residencia, cambiar de país, de lengua, es algo de la aventura que vive una manada muy especial y verdaderamente entrañable. Es Los Lobos y Mariana López Valenzuela nos cuenta más de ella. Samuel Kishi Leopo es un director, editor y guionista mexicano nacido en 1984 en Guadalajara, Jalisco, México. Es egresado de la Universidad de Guadalajara de la Licenciatura de Artes Audiovisuales. Se ha mantenido activo como director y editor principalmente en proyectos de cortometraje, largometraje y documentales. Luego de participar en 2009 en el Festival Internacional de Cine de Morelia con su cortometraje premiado Luces Negras, Kishi trabajó en 2013 en el largometraje Somos Mari Pepa, cinta que recorrió diversos festivales alrededor del mundo. La película inspirada en la muerte de su abuela le dio un buen impulso al inicio de su carrera. Ahora Kishi está por estrenar su segundo largometraje titulado Los Lobos, el cual ha estado presente en varios festivales de cine internacionales, entre los que se encuentra La Berlinale, donde tuvo su estreno mundial, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Morelia, y en el 35 FIG en Guadalajara, entre otros. Los Lobos es una historia semi-autobiográfica que retrata la vida de una familia migrante que llega al Buquerque, Estados Unidos, a buscar un mejor futuro. Mientras esperan a que Lucía, su madre, regrese del trabajo, Max, de 8 años y Leo, de 5, escuchan las lecciones de inglés que ella les deja en una vieja casetera. Construyen un universo imaginario con dibujos y anhelan que su madre les cumpla la promesa de ir a Disneylandia. Los pequeños exploran a través de la ventana de su departamento, el inseguro barrio habitado por latinos y asiáticos. Para gente de cine, Samuel Kishi, director de Los Lobos, nos platicó de este enternecedor proyecto. Los Lobos es una historia, de hecho sí, semi-autobiográfica, y salió de un ejercicio de escritura, pues, que se llama Me acuerdo qué. Entonces, en ese, es como para enfrentar la página en blanco, entonces comienzo a escribir Me acuerdo qué y mis primeras memorias, lo que se me vaya corriendo. Y en uno de esos ejercicios, pues, me acordé de esta anécdota que nos ocurrió a mi mamá, a mi hermano y a mí cuando éramos pequeños. Mi mamá nos llevó a vivir a Santana, California, en búsqueda de una mejor vida. Entonces, mi jefa rentó un departamento, y en ese departamento, pues, ya nos tenían que dejar encerrados para salirse a trabajar. Entonces, de manera muy astuta, lo que ella hizo fue, grababa lecciones de inglés, los cuentos, cuentos, las reglas de la casa, etcétera, y nos decía, si me extrañan, pónganle play a la grabadora. Entonces, salía mi jefita, y mi hermano y yo, pues, empezamos. Obviamente la extrañábamos, le poníamos play, pero aparte de estar con las lecciones y los cuentos de nuestra mamá grabadora, él y yo comenzamos a construir un imaginario con grabaciones que también nosotros empezábamos a hacer, pues, hacíamos nuestros programas de radio y todo eso. Entonces, ese fue como el detonante de la historia. Y más adelante, pues, lo que uno tiene que hacer es socializarlo, pues. Lo socializas con tus colaboradores, la gente creativa del crew, con la investigación, con toda la literatura, cine, que puedas ir absorbiendo. Y, aparte de eso, pues, hicimos investigación. Nos fuimos a Estados Unidos, a Santana, donde ocurrió la historia, originalmente, y empezamos a hablar con la comunidad. Tengo una prima, Julie Leopo, que es también fotógrafa, documentalista, que hace un trabajo fotográfico con la comunidad de migrantes de Santana. Entonces, nos conectó con mucha de la gente de la comunidad. Empezamos a hablar. Marta empezó a trabajar también con gente de la comunidad, con más mujeres migrantes. Y, pues, bueno, de ahí, de ahí como dicen los norteños, de ahí para el real. Y, bueno, cuéntanos quiénes son los lobos. Pues, los lobos es una manada, es una familia pequeña compuesta por Lucía, la madre, Max, el hermano mayor, y Leo, el hermano menor. Los lobos son esta manada herida que va en búsqueda de una guarida para sanar esas heridas, para lamer sus heridas y continuar con su viaje. Que quieren formar un nuevo hogar también, eso es importante. Los lobos se preguntan todo el tiempo en qué momento un espacio vacío y frío se puede transformar en algo cálido al que le podemos llamar hogar. ¿Por qué escogiste estos actores? Bueno, buena pregunta. Primero, o sea, porque son muy sensibles y muy inteligentes y porque son más talentosos que yo y más inteligentes que yo y sabía que ellos iban a aportar muchísimas cosas para la historia, pues, simplemente el hecho de estar trabajando con Marta, con Max y Leo, hacían que ya en el proceso de preproducción, cuando ya habíamos abandonado ya parte del guión, yo comenzaba a reescribir en los ensayos con los comentarios de ellos con las ocurrencias de Leo y de Max, con las observaciones muy, 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 muy incisivas de Marta también, así de, a ver, esto no es una mujer real, decía, vamos a retrabajarlo y claro que dolían cosas, llevaba mucho tiempo trabajando en el guión con Sofía Gómez y con Luis Briones y era como, ay, tiene razón, esta Marta tiene razón, entonces, fuimos muy afortunados de poder colaborar con la manada y este, y otra cosa que me llamó mucho la atención son estos ojos expresivos que tienen los tres, unos ojos poderosos, unos ojos muy honestos y este, y principalmente eso, la honestidad, pues, nunca fueron dominados por el ego, a la hora de trabajar, siempre estaban dispuestos a ser equipo y yo creo que esas son las principales razones por las que trabajé con ellos porque soy muy afortunado. Bueno, Los Lobos ahorita ha recibido 24 premios o 25, este, y por los más significativos que ha recibido, de entrada fue el festival, el Festival de Cine de Berlín, gran premio del jurado en la sección Generation K Plus y el premio de Cine por la Paz, es también uno como muy fuerte porque Berlín fue un trampolín para la carrera internacional de Los Lobos. A partir de ahí también, este, hubo muchos festivales muy interesados pero también, este, en varios países fue comprada y fue distribuida, entonces ya tiene también, este, más de 20 países en los que va a ser distribuida, en los que está esperando su estreno para el siguiente año y otro de los principales premios también que ha recibido, bueno, ganó el Festival de Cine Guanajuato, mejor película y los cinco premios que se llevó en el Festival de Cine de Guadalajara, pues, estos dos festivales a nivel personal significan muchísimo para mí, son festivales que también como director han impulsado mi carrera, Guanajuato, siempre he estado en Guanajuato con todos mis proyectos y estoy eternamente agradecido, pues, de que siempre existe una plataforma, pues, y una ventana y en Guadalajara que es casa, somos la mayoría del crew, nuestros protagonistas, somos tapatíos y ver nacer la película y ver que la película triunfa en casa, pues, fue algo, pues, indescriptible. Hay un premio que también me gusta muchísimo, es que todos los premios son maravillosos, la verdad, y muchos de los premios han sido en festivales también de cines para niños y adolescentes y entonces ha sido, la respuesta del público ha sido interesantísima, potente, en Alemania, en Lucasfilm o en Nara, en el festival de cine de Nara este que es el festival de Naomi Kawase, que yo me declaro completamente fan del cine Naomi Kawase, ganó el Crystal Shica y este, y es una película que Naomi Kawase seleccionó y todo eso, entonces, o sea, yo creo que estoy hablando como fan, y de que digo, para mí fue muy importante. ¿Y por qué es importante que exista una película como los Loads? Es una película que habla de empatía, es una película que habla de resiliencia, es una película que habla de solidaridad y creo que también es la mirada de los niños, pues, hay dos cosas que se me hacen muy importantes, o sea, el retrato del personaje de Lucía que más adelante para poder contar más, pues, pero es la construcción también de un personaje real, de mujer, pues, no una madre estereotipada ya, sino más complejo y también la mirada de los niños ante la oscuridad, pues, ante temas como la migración, la unión familiar, o sea, son temas también, muchos de los que abordan los lobos son temas que pueden ser ríspidos, pero bajo su mirada también, amortigua y vuelve a los lobos una película tierna, que eso era muy importante contar, para mí era muy importante hacer una película que estuviera llena de ternura, pues, y ya en un nivel también muy personal, es una película que yo creía que mi mamá viera, que puede convivir entre un mundo art house de festivales, pero también puede convivir en un mundo de un público un poco más masivo, puede ser una película familiar, sin perder también este comentario social y este discurso también fuerte. ¿Ya tienen fecha de estreno? Sí, va a ser el 30 de abril de 2021. La actriz Marta Reyes Arias, quien interpreta a Lucía, también conversó con nosotros sobre su experiencia en esta cinta. Kishi se me acercó para pedirme que si podía armar un taller de actuación para los niños, porque como a él le gusta trabajar, quería que fuera este híbrido entre ficción y a veces documental, entonces los niños tenían que ser muy naturales dentro de la actuación, entonces, pero a la vez había como problemas, porque, bueno, no problemas, como retos, porque los niños solo pueden trabajar seis horas al día, los adultos normalmente en un día de rodaje trabajamos 12 horas, entonces es la mitad de tiempo, pero todo tenía que salir bien, entonces teníamos que hacer que los niños pudieran ensayar las escenas sin perder la frescura y que fueran capaces de improvisar y hacer como todo muchas veces y entonces necesitábamos como un método de trabajo que, pues más bien desde la enseñanza, o sea, partir desde cero para poder llegar hasta allá. Entonces, me uní ahí al trabajo y él me dijo, no te invito como actriz porque creo que estás muy joven para este personaje, pero pues te interesa y como a mí la historia se me hizo muy bonita y la intención y todo, dije, pues no me importa, yo quiero ser parte y ya estando ahí dentro del proceso, yo necesitaba un reel, que es como un currículum en video, entonces, como Kishi también edita, le pedí si me hacía el favor de ahí editarme eso y pues se tuvo que chutar todo mi material, todo lo que ya había hecho y entonces, bueno, él me dijo que cuando lo estaba haciendo que ya pensó, ah, no, creo que sí podría hacerlo y entonces ya me dijo que se quería hacer una audición para la película y ya, pues me fui con ellos al scouting a Santa Ana, California y allá grabamos como un pequeño ejercicio y todo eso que fue como mi casting y ya después de unos meses ya me invitó como más formalmente al proyecto. Yo creo que no es para nada complicado trabajar con niños, o sea, finalmente son personas, están chiquitos, pero son personas, igual con deseos, con frustraciones, con todo, como cualquier persona, lo único que creo que necesitan es un poquito más de tiempo y de paciencia. Si nosotros asumimos que ellos no saben cosas o no respetamos su inteligencia, ellos lo sienten y entonces se ponen difíciles, pero yo creo que es cosa de ser honestos las dos partes y es muy fácil, creo que sobre todo para actuar, actuar es jugar y los niños juegan todo el día, independientemente con qué jueguen, ejercen roles y eso se hace dentro de la actuación, entonces para mí ellos son como los profesionales porque tienen de experiencia todo el día, entonces creo que es muy fácil entrar a que jueguen, muy muy sencillo. ¿Hubo alguna escena que recuerdes que sea como muy complicada con ellos o muy significativa para ti? Pues hay una escena que es como la escena de conflicto mamá-hijo que a mí me imponía, digamos, porque pues es, la escena va creciendo y llega a un punto donde pues ya es, podría, pudo haber sido difícil, pero la verdad es que Max fue muy honesto y todo el tiempo le estuvimos preguntando qué necesitaba, con qué se sentía cómodo y yo le decía a Kishi pues hasta donde él quiera, como él quiera, yo lo voy a respetar porque al final pues él es el afectado. Creo que solamente esa escena pero la verdad es que no fue difícil porque había mucha comunicación entre todos, fue más bien ponernos de acuerdo y ser como pues darle el espacio a todo para que sucediera. ¿Qué le dirías a la gente de cine que nos está escuchando para que vaya a ver Los Lobos? Les diría que si tienen ganas de ver una película que los haga sentir, que los haga reflexionar, con la que se quieran sentir identificados con su familia, con sus hermanos, con su mamá, que la vean. Si también son migrantes también se van a identificar o si conocen a alguien, si mudaron alguna vez de ciudad, de casa, de colonia, también se pueden identificar y es una peli que es tierna, o sea, creo que es una peli en la que no van a ir a sentirse violentados, pero no es una peli que te va a dar todo fácil, sino va a respetar tu inteligencia, pero te va a hacer sentir y creo yo que bonito. ¡Gracias! Para finalizar, Samuel Kishi y Marta Reyes hicieron una reflexión final sobre Los Lobos, película que se espera estrene este 2021. Los Lobos, como toda película, como es trabajo de una colectividad, pues, y que esta película siempre la pensamos, bueno, haciendo trabajo en equipo, pero también parte del equipo es el espectador, pues, importantísimo para toda la manada, todo el crew que le hicimos, el poder tener estas reflexiones y esta conexión con el espectador. Entonces, nos encantaría que para el 30 de abril, pues, pudieran asistir a las salas de cine si es que la pandemia nos lo permite y seguir dialogando, seguir dialogando con esta película. Tenemos las redes sociales muy activas, los pueden encontrar tanto en Instagram como Twitter, como Facebook, como Los Lobos Movie y siempre contestamos y siempre estamos todos muy abiertos a seguir con este diálogo. Retomando un poquito lo que decías, creo que el cine termina de suceder cuando hay espectadores, entonces, estaría bien padre que vayan a ver la película para poder como terminar de que este mensaje llegue. Que vayan a ver la película. Y muchas gracias por el espacio. O sea, el espacio de gente de cine, la neta es que ustedes y todos sus auditorios son bien chidos y aparte, pues, aferrados y amantes del cine y es esta cosa de que me encanta como hay una comunidad pues con el programa y como todos son todas y todos son muy participativos. Entonces, este, no, pues es un encanto siempre estar platicando para gente de cine. ¿El siguiente proyecto? Sí, estoy ahorita trabajando en tres proyectos. Uno, voy a retomar, digo, es con Marta, va a ser en Guadalajara y voy a retomar un personaje también de mi primera película, Somos Mari y Pepa, a este Alex también, ahí van a convidar en las tierras zapatillas. Y otro, el proyecto se llama Londra, ha dejado el nido y es de una pareja de ancianos de la sierra en el sur de México que van a hacer un viaje, es un road trip en búsqueda de su nieta. Pero como no tienen dinero, este, empiezan a hacer, este, para juntar lana, llegan a todos los campos de siembra, de pizca, y a lo largo de la república se termina en Baja California, pues, juntando esta lana y no hablan casi español. Entonces, parte del tema también es como uno puede sentirse extraño y extranjero en su propio país, pues, aparte de hablar también de los desaparecidos y todo eso, pero es también el sentirse así, o sea, como un extranjero. Los Lobos conquistó no solo el jurado de la Berlinale, también tuvo un buen paso por otros festivales internacionales como el Busan International Film Festival de Corea del Sur. La cinta ha sido descrita por Kishi como una carta de amor a su infancia y a su madre. Para reforzar esto, en este filme el cineasta vuelve a trabajar con su hermano menor, el músico Kenji Kishi, quien en Somos Mari Peppa compuso las únicas dos canciones que tocaba el grupo de Ponca Adolescente. En Los Lobos, el componente musical tiene un propósito más vivencial e íntimo. Se tenía pensado que la película llegara a muchos más países y estuviera en más festivales, sin embargo, la pandemia impidió que esto pudiera hacerse, pero si todo sale bien y el semáforo epidemiológico lo permite, Los Lobos estará estrenándose en abril de 2021. Seguiremos esperando verla en cuanto sea posible. Para gente de CineReporto, Mariana López Valenzuela. Esperamos nos digan qué películas mexicanas les gustaría ver este 2021 que inicia. Háganlo en Facebook Gente de Cine, Twitter arroba Gente de Cine, por Instagram gente-bajo de cine y en Facebook Live de Radio Educación. La situación por la que atraviesa el cine nacional ha sido siempre motivo de reflexión y análisis de una buena parte de la comunidad cinematográfica, organizada o no. Los cambios de la administración y sus autoridades han dado muestras constantes de interés en motivar la participación de los cineastas en la solución de las distintas dificultades. En 2019, Gente de Cine terminó el año con una charla en cabina con la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, María Novaro. Desde el año pasado solicitamos una entrevista con la cineasta misma que aceptaron, pero hasta el momento no nos han dado fecha. Seguimos esperando. Es verdad que a finales de año María Novaro realizó un encuentro público junto con su equipo de trabajo más cercano en el que se informó de los cambios y las convocatorias que saldrían en el mes de enero de este 2021. Con toda seguridad, pronto sabremos de ellas y habrá oportunidad de comentarlas. Por lo pronto, si están interesados, entren a la página de IMCINE porque ya salieron varias convocatorias, entre ellas una para escritura de guiones y desarrollo de proyectos. Mientras tanto, y para que no decaiga el interés por saber más de nuestro cine, conversamos con un invitado frecuente a este programa. El cineasta Víctor Ugalde tiene una larga experiencia y participación en el cine mexicano de las últimas décadas. Actualmente es presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael Eportas y miembro fundador del Grupo de Economía y Cultura Greco. ¿Qué es lo que más querría para nuestro cine en 2021? Esto es lo que nos dice Víctor Ugalde. Por fin les vamos a hacer caso y vamos a hacer una nueva ley de cine en el cual se corrija la cadena productiva. sin dinero pero con una corrección de los de las condiciones del juego en la cadena productiva podríamos sobrevivir todos y vivir muy bien y el país recuperar un camino ideológico y cosas por el estilo. Pero pues como eran los santos reyes y los santos reyes no existen pues ya estoy aquí con mi zapato vacío. Tenemos dos años hablando con el poder legislativo este de acuerdo a las nuevas condiciones de la industria cinematográfica la ley de 1998 que entró en vigor en el 99 sirvió para una gran reactivación pero pues en estos 21 años la realidad fílmica es completamente diferente y urge una gran reestructuración. Se empezaron las pláticas y desgraciadamente nuestro interlocutor el diputado Sergio Mayer estaba más inclinado a escuchar a las grandes transnacionales de la comunicación representadas por Canacine y representadas por ellas mismas como la MPA y las peticiones exigencias como ciudadanos y derechos este violados por la realidad nunca fueron atendidos por él y también del poco peso político que tiene Mayer dentro de la cuarta porque si tú te fijas prometió muchas cosas a toda la comunidad y al cine en particular en otras cosas y no concretó nada dentro de lo más grande son los presupuestos nunca pudo reformar los presupuestos nunca pudo sacar la ley de cine ahorita dice nuevamente que la va a sacar pero es falso o sea el primer periodo del 2021 que empieza el 15 de febrero ya nadie de los diputados que están ahí atiende 498 de los diputados quieren ser reelectos pues van a irse a campaña antes se iban a campaña y dejaban de cobrar pero desgraciadamente ahora son hasta corruptos porque van a estar cobrando como diputados y van a estar en campaña eso a mí me pareció horrible por parte de esta legislatura que decías tú no se puede estar cobrando y andar haciendo campaña o sea lo mínimo ético era dejar de cobrar entonces y pues nadie te va a hacer caso y es la última este el último periodo en el que está Mayer a excepción de que lo fueran a reelegir pero él ya confesó en crimen y castigo que sus expectativas de de políticas eran convertirse en delegado del Álvaro Obregón es que acuérdate que ahí sí hay moches por un lado bueno están los políticos por el otro lado están los funcionarios de instituciones en este caso del cine fue muy alentador para mí ver por ejemplo todas las sesiones que se hicieron en Facebook a través de de distintas reuniones con los cineastas que la iniciativa de Natalia Beristain fuera como incorporada y hubo muchas discusiones creo que fueron once mesas o algo así y hubo una gran discusión ¿tú cómo viviste esa experiencia y qué resultados quedaron de ella? porque además bueno estuvieron hasta los tres amigos los diputados todos querían estar en la foto todos querían defender al cine nacional ¿qué pasó? mira este este trienio será recordado por el número tan grande de sesiones para escucharnos a la comunidad cinematográfica desde el segundo semestre del 2019 se nos empezó a escuchar en la estela de la corrupción en diferentes regiones del país en reuniones particulares con Mariano Var y sus equipos fuimos escuchados siempre tomaban nota tres o cuatro personas etcétera y quedaron de hacer un plan de gobierno y que no lo iban a mostrar entonces todas las pláticas del 2019 y primer trimestre del 2020 pues es como si no hubieran existido porque primero no le hicieron caso a la mayor parte de las propuestas de los cineastas y segundo nunca se hicieron públicos los resultados yo le dije personalmente a Mariano Var que cuánto la sacaban y mejor hicieron otras zuntas y luego ya en el 2020 pues con lo que estaba sucediendo afortunadamente empezamos a cobrar conciencia de que este aparatito que tenemos ahorita entre tú y yo que es la tecnología digital que nos permite estar en contacto cada quien seguro desde sus casas hizo el país chiquito y entonces al hacerse el país chiquito hubo un boom de opiniones algunas bien fundamentadas otras no tanto algunos aprendiendo algunos con las reservas todavía del respeto a la autoridad como si fuera tu papá sin derecho a réplica pero todos estaban ahí estas 15 o 20 sesiones de Zoom la zuntitis del 2020 fue maravilloso porque se veía que había una comunidad en toda la república una comunidad que no sabía bien lo que quería pero lo que sí quería es que no siguieran las cosas como estaban y que cada quien proponía con mayor o menor sentido algunas cosas que podían funcionar para hacer cumplir lo que se supone que es el plan de gobierno de la cuarta la cuarta tenía entre muchas otras vamos a decir aspiraciones era descentralizar la cultura era atender a las comunidades indígenas o a las etnias más pequeñas y la democratización ¿no? todo eso se puede lo único que se necesita es un poquito de oficio político y un muchito de voluntad política desgraciadamente todo lo que se expresó en el 2020 no tuvo muchas repercusiones quisiéramos recibir sus comentarios sobre el programa sobre lo que quisieran que pasara en nuestro cine las películas mexicanas que les gustaría ver comuníquense por facebook gente de cine twitter arroba gente de cine y en facebook live de radio de educación sigamos escuchando los comentarios del presidente del observatorio público cinematográfico rafael eportas y si de lo que se trata en esta temporada es de pedir que los sueños se cumplan y los regalos lleguen esto espera para el 2021 el cineasta víctor primero que nada que los funcionarios de la cuarta te empezaran a conocer realmente como es la industria cinematográfica escucharan a la comunidad de viva voz no a través de los funcionarios que no comprenden como es la industria y que se tomen medidas que no cuestan dinero pero que si pueden hacer que la industria sea sana para los productores si me dan ese regalo soy capaz de trabajar gratis un año nada más llevándole todas las estadísticas del observatorio y llevando propuestas para concluir esta charla con Víctor Ugalde quien ha dedicado mucho tiempo a la observación profunda y a la participación desde diferentes lugares plazas y escritorios a favor del cine mexicano con este último comentario agradecemos la participación en este primer programa de gente de cine en el 2021 y Víctor Ugalde nos dice lo que para él es el cine es un oficio muy agradable creces intelectualmente en todo lo que haces cada día te nutres más ayudas a la formación de una identidad nadie se ha percatado muy fuerte pero la generación del telecán que quiere decir todos los nacidos después del 94 ya no conoce nada de nuestro cine yo estoy dando clases por la crisis en cuatro escuelas todas así cuatro imagínate pagan muy mal si ya sé pero bueno y a todos les pregunto sobre cine mexicano y son chavitos que van desde 18 años hasta 30 si más o menos todos son hijos del telecán se murió Hermosillo nadie sabía quién era Hermosillo se murió Retes y le conocían una película el bulto yo creo que el bulto o era el bienvenido si el bulto era el bulto y luego este yo siempre hago en mis clases referencias al cine mexicano y son de una incultura salvo un alumno de ese cuatro por veinte ochenta solamente un alumno que venía de la facultad de filosofía y letras era el único que traía cultura fílmica mexicana pero te voy a decir una cosa ese es un problema definitivamente de los estudiantes pero también de los maestros y de los planes de estudio porque qué planes de estudio tienen en ahora la ENAC en el CCC o sea de qué manera realmente se mantiene viva la enseñanza del cine mexicano que es tan importante y tan tan rica sí 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 es un problema también de diseños ajá pero también eso quiere decir que todas las industrias culturales están dominadas por las grandes transnacionales que son seis este que desde niñito te educaron con el Xbox todavía existe luego empezaste a ver televisión luego fuiste a salas ahora ves plataformas y en todo es el producto de las grandes transnacionales de la comunicación donde a veces entra una mexicana por los papás alguna pero te digo de repente hablar de Alejandro Galindo de Ismael Rodríguez bueno de la sombra del caudillo yo les hablo de todas esas porque forman parte de mi de mis ejemplos ¿no? adaptación etcétera pues me hacen el sabor de verla pero así porque les dices tienen que verla porque la vamos a platicar la clase que entra ¿no? pero no se motivan por ver más está muy difícil el panorama del siglo XXI para una industria cultural autónoma e independiente como quisiéramos el país todavía esperamos su comunicación en nuestras redes y que nos digan qué película mexicana les gustaría ver o volver a ver en este 2021 Elena Reina nos sugiere una de un hombre un tanto loco en este primer programa del 2021 continuaremos comentando algunas películas que esperamos lleguen a la cartelera de cine este año en esta ocasión nos ocuparemos de la más reciente película del director mexicano Gerardo Naranjo Coco Loco la cual tuvo su estreno internacional en el Tribeca Film Festival del 2020 donde formó parte de la competencia narrativa internacional y obtuvo el premio a mejor actor para su protagonista Noé Hernández si me acuerdo un chino de las cosas que me decías que decías que la calle es de quien no trabaja que los ricos son ricos porque nos chingan a los pobres y todo eso te vuelves a meter por Marisol y te carga a la verga cabrón filmada en película de 16 milímetros en la costa de Oaxaca Coco Loco de Gerardo Naranjo nos cuenta la historia de un triángulo amoroso formado por la joven Marisol Edmundo un ex autodefensa este tipo de guerrillero que pelea por la paz de su comunidad en contra del gobierno corrupto o del narcotráfico y enamorado de Sol y Mauro primo de Sol y dueño del taller mecánico donde trabaja Mundo Mauro no ve con buenos ojos la relación amorosa de su prima con su trabajador y buscará la forma de cortar de tajo esta unión el personaje de Sol es interpretado por Alejandra Herrera a quien conocimos por su participación en Roma de Alfonso Cuarón la joven Sol se enfrenta al dilema entre el deseo irresistible que siente por mundo y el terror al que la somete su primo controlador Mauro aún presa de las decisiones masculinas trata de resistir buscar y exigir es Alejandra Herrera para gente de cine yo llegué a Cocoloco por un casting que hizo Isabel Cortázar en 2016 pues no había un guión entonces a partir de eso Gerardo nos dio algunas premisas una pequeña historia que al final cambió pero con base en eso mis compañeros y yo improvisamos platicamos vimos jugamos fue como un laboratorio prácticamente entonces si fue una verdadera creación en conjunto no eres un un actor que está nada más siendo dirigido por el cine justo se dice que el teatro es del actor y el cine es del director bueno pues aquí no aquí pasó de todo aquí todos entramos pues creo que es una mujer que está entre dos figuras simbólicas del hombre el hombre que quiere y el hombre que le es impuesto y no solo que le es impuesto sino que se impone ante ella entonces creo que ella tiene que lidiar de alguna forma y justo buscar su voz siendo esta voz luego esta voz luego esta voz grande entonces va buscando sé a través de lo que le dejan ver ¿no? el espacio que hay entre ellas y a muchas personas esto les escandalizaba un poco cuando platicaba la historia Marisol va descubriéndose se oculta y no se oculta y al final bueno se libera ella porque nadie más está ahí para liberarla ¿qué? o sea la mujer no está para ser de un hombre o para un hombre ni por un hombre entonces creo que es algo que debe quedar bien claro que ni aquí ni en Oaxaca ni en Japón ni en ningún lugar debe de tener esa mujer autosignificarse de esa forma ¿no? hay que empezar a romper y sacudirse esas cosas una revolución interna una un trabajo en equipo y que mi voz sea escuchada Mauro es interpretado por Eduardo Mendizábal quien busca controlar a Sol a través de su autoridad en la que muestra el abuso que ejerce por su posición social dominante y de esa forma separar a los amantes sobre los retos y la forma de trabajar con Naranjo Eduardo Mendizábal comenta y bueno hice el casting me dio réplica en el casting y después de algunos días me marca Gerardo para decirme que me había quedado en el proyecto entonces para mí fue sorpresivo pero también muchísimo muy emocionado de poder formar parte de ese trabajo pero sobre todo fíjate sin saber todavía de que se trataba muy bien de trabajar con un director como Gerardo con la trayectoria que él tiene esta película como bien vista no se trata de buenos y malos no se trata de villanos y el bueno y el malo y ñaca ñaca sino yo quise trabajar este personaje a través de la cotidianidad de lo que somos en la vida a partir de los enojos de las frustraciones de las incapacidades de las insatisfacciones que son muchas en el ser humano y que a partir de esto con estos otros dos personajes que son los que yo interactúo encuentro eso encuentro este detonante en este personaje que es malo si tú lo ves desde el punto de vista así nada más superficial pero si te echas un clavado un poquito más allá te das cuenta de que es un tipo totalmente miedoso un tipo con miedo y eso también es lo interesante trabajar como te decía al inicio como con seres humanos que así somos muy pocos directores muy pocos te dan la oportunidad o te dan la libertad de crear de preguntarte de escucharte de que te dejen proponer y en ese sentido nosotros tuvimos esa libertad desde que la llamada que te digo que me hizo Gerardo para decirme que yo me había quedado con el personaje desde ahí empieza el trabajo cuando llego con él y me platica mira no tenemos un guión como tal tenemos una idea tenemos una estructura y es así y es así y es así quiero que en este tiempo de aquí a mañana pienses un poquito en este personaje que interactúa con esta que esta significa un poco esto entonces te van dando un poquito o un mucho las bases de lo que es el personaje entonces te da esa libertad emotiva esa libertad creativa para poder tú llegar con él con la confianza de Gerardo sabes que yo pienso que el personaje pues en esta escena tiene que llegar a inventar madres no tiene que llegar y agarrarla de las greñas y llevarse las rastras no tiene entonces Gerardo te da esa libertad y uno como actor de veras te lo digo agradeces que te den esa libertad que te escuchen que te motiven cuando uno cuando uno propone para justamente encontrar ese punto exacto que es reflejar un ser humano no en su totalidad Noé es el que representa la otra parte de Mauro como yo me enfrento a esto con un actor que además es espléndido y te da una réplica maravillosa en escena como te enfrentas con eso bueno a partir de la verdad una verdad creada puntualmente a partir de los encuentros con el director a partir de las propias propuestas del actor para encontrar ese punto donde pareciera que el personaje deambula sin que le ocurra nada pero al mismo tiempo le ocurre todo ¿no? la frustración ¿no? lo que tú bien acabas de decir el querer ¿no? que la otra esté con él que la otra haga lo que él quiera y al no encontrarlo entonces viene esta parte de enojo con él mismo con la vida con el entorno entonces frustración pura ¿no? entre muchas otras cosas Gerardo Naranjo ha dejado muy claro que en Coco Loco no existe guión la película es un trabajo de improvisación entre los tres protagonistas la historia no tiene una línea de tiempo convencional sino que en ella se entremezclan recuerdos y momentos en los que se viaja constantemente del pasado al presente y viceversa Noé Hernández en su papel de mundo en Coco Loco regresa a trabajar con Naranjo ya lo había hecho con anterioridad en el filme que impulsó la carrera de Hernández Miss Bala del 2011 sin guión y basándose simplemente en una escaleta unas líneas que indican alguna acción o situación dramática Noé tuvo que trabajar muy estrechamente con el director Gerardo Naranjo en el rol de la autodefensa retirado que se ha enamorado de la prima de su jefe un ser que vive una complejidad de emociones desde el más ferviente deseo por Sol hasta el arrepentimiento de sus acciones a través de una gran ternura por su interpretación de mundo obtuvo el valioso reconocimiento a mejor actor en el Tribeca Film Festival del 2020 es Noé Hernández para gente de cine cuando me presenta su primer guión que era un guión terminado con sus personajes sus diálogos sus secuencias todo formalmente y le digo me gusta pero hay una especie de son como tres historias que no terminan por cuajar y que tenemos como tres finales vamos a trabajarlo perfecto vamos a trabajarlo y cuando lo empezamos a trabajar lo desarticulamos de tal manera que solo nos quedó una escaleta sin diálogo sin nada nada más con que bueno después de aquí viene esta otra secuencia donde podemos hablar de esto y luego así y así nos fuimos y así armamos un esqueleto una columna vertebral y yo pensaba que con eso ya íbamos a trabajar con esa base y ya cuando llegamos ya a filmar pues resulta que ya estos con su grupo de creativos pues ya tenían así un pizarrón lleno con otra estructura no totalmente diferente pero sí diferente en el sentido de que se habían basado de la primera para entonces caer en esta y que al final solo filmamos la primer parte pues porque no nos alcanzó tanto el tiempo yo digo que con tres semanas más hubiésemos logrado hacer muchas cosas por lo menos desde mi trabajo como actor creo que hubiese logrado alcanzar otros rincones emotivos pues no me hubiera llevado me hubiera ayudado a soltarme porque en un principio para mí fue difícil soltarme cuando te quitan el lugar de confort pues uno no sabe qué hacer como actor pues no y nuestro lugar de confort es exactamente que tienes tu texto lo analizas haces un análisis psicológico un análisis físico tus antecedentes a dónde va tus motivos bla bla no aquí no aquí llegaba así qué vamos a hacer hoy quién sabe porque hoy no tenemos la camioneta pero tenemos la habitación del cuarto de doña meche qué podemos hacer en el cuarto de doña meche váyanse ustedes a sus habitaciones y luego vamos y luego ya les decimos qué vamos a hacer y así después de las 2 3 de la tarde vénganse vamos a ir a la habitación de doña meche y vamos a hacer una secuencia ahí de no sé qué entonces en un principio yo me peleé mucho con eso yo necesitaba mi confort yo necesitaba que me dieran por lo menos una hoja de trabajo para llegar preparado con algo y no empezar de cero cuando dejé de pelearme con eso empezaron a surgir las cosas de una manera maravillosa empezó a volverse un trabajo bastante orgánico bastante vivo es decir todo momento se estaba modificando hasta hoy se sigue modificando es decir esta versión es totalmente distinta con la que ganamos Tribeca y siento que es su manera de hacer cine de Gerardo es de una manera muy desarticulada creo que también impulsiva pero creo que exactamente para mí es lo más extraordinario de Gerardo que todo el tiempo artesanalmente está ahí trabajándole como un ratoncito de biblioteca dándole vueltas de cómo lo puedo modificar hacia dónde lo puedo llevar cómo puedo articular este discurso este discurso por ejemplo está mucho más estructurado el personaje de Ale creo que ahora se cargó a articular al personaje de Ale y que entonces siento que Gerardo artesanalmente desde su casa o desde donde se encuentre siempre está ahí como el proyecto aquí dándole vueltas y que eso lo ayuda a estar modificando constantemente creo que me encontré con dos personas tres profundamente compatibles uno es Lalo que yo le tengo una confianza enorme cuando hay algo que no entiendo de un texto que no entiendo Lalo mira qué te parece este texto o hacia dónde me está llevando este texto qué es lo que me quiere decir este texto generalmente yo siempre cuando analizo un guión no lo analizo a partir de lo que dice sino exactamente de lo que no dice a mí me encanta el subtexto lo que está detrás lo que no se dice y luego me encontré una cómplice que fue Ale que dentro de su relajo porque ella como que a mí las teorías no güey a mí díganme qué es lo que tengo que hacer y lo hago y en ese sentido encontrarme con Ale una persona tan abierta y tan dispuesta a trabajar y tan dispuesta a mostrarse desde desde su desnudez pero no no sólo de su desnudez física sino su desnudez interna y entendernos desde ahí creo que fue lo que nos llevó a un poco dejar ese subtexto lo que está en Coco Loco este amor esta pasión estas ganas de estar con ella de defenderla con la muerte misma pues no pero al final pues somos humanos pues y al final pues somos estos tres pinches güeyes inseparables que nos jodimos la vida pues que nos que nos desquebrajamos que nos desestructuramos Coco Loco Coco Loco tuvo su estreno nacional en el 35 Festival Internacional de Cine en Guadalajara donde ganó el premio mezcal a Mejor Película Mexicana para Gerardo Naranjo Coco Loco es un intento por conocer más de cerca las nuevas formas de relacionarse a través de las redes sociales las cuales juegan un papel muy importante en la historia de este triángulo amoroso respecto a su estreno el director ha dicho cualquier streamer y distribuidor que nos ayude mostrando esta película les aseguro no se arrepentirá es un poema onírico que se puede disfrutar esperamos que esta historia de amor guerrilla y celos llegue en este 2021 a las pantallas mexicanas mientras tanto pueden visitar la página www.com.es cocoloco.com.mx cocoloco se escribe con purasca para gente de cine Elena Reina como siempre agradecemos su atención y sus palabras si es que se animaron a escribirnos a través de nuestras redes y si no esperamos lo hagan anímense y escriban a facebook gente de cine twitter arroba gente de cine en instagram gente guión bajo de cine y en facebook live de radio educación nuestro deseo más grande es que cada quien encuentre y tenga lo que más desea y que trabaje para conseguirlo que la actividad en el cine siga tan intensa y deslumbrante como la ha sido hasta ahora con todo y lo que estamos viviendo que podamos seguir escuchándonos divirtiéndonos y aprendiendo del mundo y de nosotros mismos en el cine gracias abrazos y los mejores deseos para todos y muy especialmente para el equipo de gente de cine Antonio Fernández Mariana López Valenzuela Lucero Díaz y Elena Reina al micrófono Sonia Riker los invito a escuchar la retransmisión del programa en radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las ocho y media de la noche en las estaciones de radio Universidad de Guanajuato en San Miguel de Allende en León y en Guanajuato Capital los sábados a las diez de la mañana y en la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez este 2021 seguiremos con ustedes como cada semana saludándolos desde la Ciudad de México los miércoles a las ocho y media de la noche en un encuentro con gente de cine Escritores Realizadores Actrices Actores Productores Editores Público cinéfilo Todos somos Gente de Cine Entre el documental y la ficción un encuentro con los que hacen viven y disfrutan del cine Busquen gente de cine en Facebook o en Twitter esperamos sus mensajes ya saben nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de Amplitud Modulada es Radio Educación de Amplitud Modulada y la ficción de Amplitud Modulada